También visitamos a la familia del agente Walter Lozano en el Tolima, a la del patrullero Alexis Torres en el Valle y a la del patrullero Juan Fernando Galicia en Antioquia. Ellos son los tres policías que serían liberados mañana. Las familias de los agentes de la policía que serían liberados le dijeron hoy a Noticias 1 que confían en que mañana regresen sus hijos y esposos al seno de sus hogares. La mamá del agente Walter Lozano aseguró que todos los días, desde hace casi dos años que se produjo el secuestro, se viste con sus mejores ganas para esperar a su hijo. Dicen que va, mi hijo viene entre los liberados, yo lo siento así, lo siento, yo siento mi instinto de madre, me dice que mi hijo viene. Entre tanto los padres del patrullero Juan Fernando Galicia anunciaron que su corazón les dice que esta vez sí regresará su hijo a casa. Yo estoy preparado para, si llega bienvenido será, me dijo que todos los días lo estamos esperando y si no llega pues seguimos abrigando la esperanza que algún día nos lo van a entregar. Corazón de madre me dice que sí. En Ibagué, Bello y Andalucía Valle ya tienen preparadas las fiestas de bienvenida. A los policías que serán entregados a la senadora Piedad de Córdoba y la comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja. Lo que pido es que cuando a él lo libere, poderlo disfrutar siquiera una hora sola, sola, que nadie me interrumpa, poderlo disfrutar, abrazarlo, besarlo, decirle cuánto lo amo y cuánta falta me ha hecho. Ese primer momento que yo lo vea quiero cogerlo entre mis brazos y apretarlo y besarlo y decirle que lo amo, que lo quiero, que lo extrañé todo este tiempo. Los uniformados serán trasladados desde Villavicencio a Bogotá, donde serán sometidos a exámenes médicos en el Hospital Central de la Policía.